Vamos a ver, Sirenita, ¿y cómo? Yo estaba aquí. Bien, me encanta. Aunque a veces escuchan ruidos raros y todo. ¿Ruidos como qué? A ver... A veces escucho cuando pelean, pero no le digas a Perla. Yo me siento hasta que me regañan a mí y me quedo yo calladita. ¿Qué tal? Pelean así, sí. Horrible. No, es que ¿sabes lo que pasa? Es que ellos son así, son de gritar, no hay cachaca. ¡Ay, Perla! ¡Me quiero! ¡No! ¡Es que me ha logrado! No tenés que meter. De hecho, al contrario, ¿y he escuchado ruidos raros en las noches, no? Sí, por eso. ¿También? Sí, por eso. Pero aparte la pelea. ¿Qué estoy haciendo? Nada, po. Rayándome. ¿Con un late arreglar en la mano? Nada. ¿Qué estoy haciendo acá? Nada. ¿Por qué ando y metí acá? Nada, que me estoy arreglando y mi tía tengo una cita. Llegó de una vez. A él, léeme la mano. ¿Te gusta, Rachel? Rachel, que tienes un interés tanto físico como para aprender inglés, pero vas a tener un afer muy cortito porque la Rachel trabaja muy bien en una clínica muy cuica. Al final no te va a pescar. Va a haber mucha competencia. Va a haber competencia. La Rachel va a terminar siendo una profesora de inglés en una de las mejores escuelas del país y Sebastián Leiva va a seguir haciendo lo mismo, que todavía no sabemos qué. O sea, tú decir que, o sea, mira, por aquí veo una perla. Y la perla va a seguir retándote como siempre, va a desaparecer por un tiempo de tu vida. Después vas a volver a verla. Vas a tener un hijo. Y ahí es cuando realmente... Hijo, hijo, ¿cómo vas a estar con ella? No, no, puede que te toque una gitana, ojo que no soy yo. No, eso fue una señal, sí, yo entiendo los mensajes subliminales. Yo entiendo los mensajes subliminales. Me quedo con el romané, me quedo con el romané en vez del USA y lo prometo. Me quedo con el romané antes que el USA perla jamás dejaría que pasara y de moda, lo prometo. Me quedo con el romané.